El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Deportivo Garcilaso vs Cuyabá que corresponde a la jornada número 3 de la Copa Sudamericana 2024 así que este partido será transmitido en Estados Unidos a través de Fanatics como también por Fútbol TV mientras que en Brasil será transmitido a través de la plataforma de streaming de Paramount Plus en Perú será transmitido por Directive Sport como también por Directive Go y en el resto de los países de Sudamérica será transmitido a través de Directive Sport Plus así que en este momento les estaré mostrando los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos donde en Perú será transmitido a partir de las 7 de la noche mientras que en Brasil será transmitido a partir de las 9 de la noche así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias!